Hoy que estás bien lejos Ya has desbaratado Momentos llenos que nos dimos Después de dar amor Vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel? ¿Qué me gustará? Si yo te di mi beso Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo te mantengo vivo Lucho conmigo, con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y ese no ser yo A pesar del tiempo me ando y no te unido Amo el silencio de la soledad Hoy me siento triste Después de haber amado tanto Jamás te puedo perdonar Buscas el placer Sin dar amor Sin darse el alma Quieres aprender a amar Y tienes que cambiar A pesar del tiempo te mantengo vivo Lucho conmigo, con mi corazón Es una agonía Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y ese no ser yo A pesar del tiempo Lucho conmigo, con mi amor que mantengo vivo Lucho conmigo, con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y ese no ser yo A pesar del tiempo Mientras no te olvido Amo el silencio de la soledad Hoy me siento triste Hoy me siento triste Después de haber amado tanto Jamás te puedo perdonar A pesar del tiempo te mantengo vivo Lucho conmigo, con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y ese no ser yo Mira mis manos Temblan así por ti Sé que tiemblas por mí Siente el encanto de una noche entre tus brazos Ven y dame al fin de tu amor De tu corazón Que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos brillan así por ti Te deseo a morir Mira la gente Mira la gran ciudad Se detiene por ti y por mí Si los voy a besar Sonriendo dirán Que par de locos dan De un beso así Es ir al paraíso Es ir al paraíso Es casi un hechizo Dime un beso así Que lo que esconde en tus labios Quiero descubrir Dime un beso así Llévame hasta el paraíso Llévame hasta el paraíso Llévame hasta el paraíso Dime un beso así Porque yo quiero ser parte de tu dulce hechizo Dime un beso así Oye tu boca en mi boca quisiera tener Dime un beso así Mira que brillan mis ojos Y te deseo mujer Dime un beso así Dame un beso así Bésame ahora mismo en que hable la gente Dame un beso así Si estamos locos de amor Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobras La protagonista de mi linda historia La que es buena mente si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente Y ya está su tiempo para complacerme Eres mucho más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Eres en pocas palabras la mejor de todas Protagonista Protagonista Mejor amante Cuando estamos sola Protagonista Mejor amante Eres la dueña de mi historia Protagonista Oh no 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 Mejor amante Cuando estamos sola Mami no te vayas No 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 te me vayas Quédate conmigo No me quedes tan solito Mami no te vayas Ôye Vamos Con quién Con quién Con quién Los seis goes Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura Protagonista, mejor amante, mi amor Cuando estamos solas Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi inspiración Cada canción que hay para ti Tú has nacido solamente para mí Cuando estamos solas Tú eres lo mejor que me ha pasado Yeah, yeah, yeah ¡Muy bien!